Como ven, los tamaños de los zapallos son naturales, nada químico, es agua natural del baño, que tengo atrás del baño, me nacieron las zapalleras, natural, nada químico ninguno. ¿Esta es la primera cosecha? No, esta es la segunda. La primera, el más grande, pesó 9 kilos. Y este, que es el más grande, que tenemos aquí, pesa, mide más o menos, un metro y pesa 13 kilos, que es la sorpresa más grande que los llevó. ¿Cómo fueron quedados? ¿Qué proceso tuvieron? Ninguno, agua natural, agua y sol, y el tiempo. ¿Cuánto hace que los plantaste? Ya del año pasado, nacieron en diciembre. ¿Y quién los cuidaba? Mis hijos y yo, porque yo hago quinta, porque soy mamá soltera, separada y tengo cuatro, y hago quinta para vender y eso, y nació. ¿Y ahora qué pensás hacer con los zapallos? Ni idea tengo ahora, porque ya vendí, hicieron dulce, dice que son muy ricos para dulce, porque son calabaza, y bueno, esto veremos qué haremos. ¿Y ya están naciendo otros? Están naciendo más todavía. ¿Y grandes como estos parece? Esperemos que sí.